Hola que tal amigas y amigos, espero que estén teniendo una excelente noche, el día de hoy quiero comentarles lo siguiente, tengo una máquina Dell por aquí que ven que está instalando Windows 11 y es una Dell Bostro que van a ver en el canal por ahí que tanto se puede actualizar ya que la abrimos, pero tuve una problemática particular, no podía instalar Windows 11 porque no encontraba el controlador de la unidad de estado sólido y créanme fue algo muy frustrante, muy molesto, es un procesador Intel de onceava generación y esta problemática pasa en los de onceava, doceava y tercera con la tecnología de Intel Rapid Storage, en este vídeo te voy a dejar el enlace al controlador que te va a solucionar este problema, créeme que para mí fue muy frustrante, por fin después de media hora logré encontrar el archivo que te voy a compartir en la descripción que nadie más lo ha compartido, de verdad lo busqué y decía no, es que bájalo de la dirección de nada, nada como dejar el archivo y que tú soluciones y te vayas rápido, me estresó, que no estuviera disponible ese controlador de Intel Rapid Storage de manera sencilla, así que acompáñame en este vídeo porque te enseño que tienes que hacer para que tu laptop reconozca esa unidad de estado sólido gracias a este driver de Intel. Así que si te encuentras en esa situación como la que me encuentro yo, iba a decir me encontraba pero en realidad todavía me encuentro y estoy de hecho muy frustrado, frustrado no para decir ah ya no se puede, no frustrado molesto porque la mía es una Dell, seguramente la tuya puede ser Dell, puede ser HP, puede ser Lenovo, la marca que sea, puede ser Asus, Asus por aquí pone todo el procedimiento de cómo hacerlo, nada más que omite dejarnos el maldito link de descarga de este Intel Rapid Storage Technology que es el causante que no podamos reconocer nuestra unidad de almacenamiento, entonces ya estaba pero de verdad hasta la, lo que se dice bien molesto, vamos aquí a descargas porque aquí ya tengo uno, lo voy a cortar, me lo voy a llevar al escritorio y ruego que funcione, entonces porque ya si se fijan aquí en mi escritorio ya he bajado varios, todo esto se va al carajo, bajé uno de Dell por cierto también se va al carajo, entonces clic derecho, pegar, este archivo te lo voy a compartir en un link en Drive para que siempre esté, si es que me soluciona quiero que siempre lo tengas y que siempre te vaya a solucionar, porque de verdad hay por ahí un video en YouTube que menciona este procedimiento y esta problemática, pero no pone el enlace y de hecho el enlace en el cual se ve que por ahí redacta este amigo, pues no está el link de descarga, vamos a darle aquí en extraer, no sé qué va a pasar, vamos a darle control C y esto nos lo vamos a llevar a nuestra USB, donde está nuestro instalador y aquí lo voy a pegar y yo espero que funcione, que ya hay algunos DLLs, no vi ningún INV, pero bueno vamos a cerrar, voy a sacar la USB y ahora me voy a la laptop a ver qué tal, entonces ya estoy aquí en la laptop, ya tengo la USB puesta y únicamente me voy a cargar controlador, vamos a navegar por nuestra USB, quedamos que era esta carpeta, aceptar, ok, perfecto, esto ya me gusta, le vamos a dar al primero, vamos a darle siguiente, híjole creo que ya se logró por fin, yo espero que le sirva muchísimo, como estoy seguro que nos va a servir a nosotros, vamos a esperar tantito, híjole la molestia que tenía de manera inicial, creo que ya se me está pasando, yes, ahí está, espacio sin asignar en la unidad 1, por fin la detectó, entonces nuevo, aplicar, aceptar, ahora estoy más que contento, espero que este video te sirva, si es así por favor regálame un tremendo like y considera suscribirte al canal, de esa manera me vas a estar ayudando mucho a crecer en YouTube y a que continúe haciendo videos que aporten valor para toda la comunidad de técnicos y de entusiastas de la tecnología, esto les repito pasa, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien donde quiera que se encuentren, hasta luego. ¡Gracias!